Cuando el fuego del enojo arde sin control Las palabras y acciones pierden todo el valor El que se deja llevar sin pensar sin razón Cae en la locura, en la trampa del rencor Con apego del ojo, quema y destroza Pierde la razón, la calma se despoja Pero yo elijo paz, no me dejaré caer Porque en la serenidad mi alma ha de crecer El hombre perverso en su maldad se esconde Pero la verdad lo alcanza y al final responde Es aborrecido por su corazón de piedra Porque el mal que siembra siempre lo recuerda Fuego de enojo, quema y destroza Pierde la razón, la calma se despoja Pero yo elijo paz, no me dejaré caer Porque en la serenidad mi alma ha de crecer Fuego de perverso en su maldad se esconde Pero la verdad lo alcanza y al final responde Es aborrecido por su corazón de piedra Porque el mal que siembra siempre lo recuerda Fuego de enojo, quema y destroza Pierde la razón, la calma se despoja Pero yo elijo paz, no me dejaré caer Porque en la serenidad mi alma ha de crecer No me dejaré llevar por la ira y el rencor Buscaré la paz en medio del clamor Porque sé que en el control encuentro mi poder Y en la bondad mi alma puede renacer Fuego de enojo, quema y destroza Pierde la razón, la calma se despoja Pero yo elijo paz, no me dejaré caer Porque en la serenidad mi alma ha de crecer El enojo es un fuego que consume sin parar Pero la calma es un río que me ayudará a sanar Elegiré el camino donde el amor se cultiva Y en la paz interior mi espíritu se aviva El enojo es un fuego que suya